Arrimadete la cuchara Me quito la tres punta, la coleta, el coche ahogo Me quito la tres punta, la coleta, el coche ahogo Me pongo la almidona, mi sombrero peña, peña Quizá va a ser real, y me voy para la fiesta El bandango está empezando, la gaita quiere llorar Y las parejas bailando, hay quemando la noche van Y las parejas bailando, hay quemando la noche van Me quito la tres punta, la coleta, el coche ahogo Me quito la tres punta, la coleta, el coche ahogo Me pongo la almidona, mi sombrero peña, peña Quizá va a ser real, y me voy para la fiesta El bandango está empezando, la gaita quiere llorar Y las parejas bailando, hay quemando la noche van Y las parejas bailando, hay quemando la noche van Cris, tu alegras bailando, mi sombrero peña, peña Música Te quito la tres punta, la coleta, el coche a ojo Te quito la tres punta, la coleta, el coche a ojo Te pongo la almidonal, mi sombrero peña, peña Y sabe que ser real, y me voy para la fiesta El bandango está empezando, la gaita quiere llorar Y las parejas bailando, hay quemando la noche van Y las parejas bailando, hay quemando la noche van Música 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 Música